Inuyashiki, uno de los mangas más populares de los últimos años, está en México en una imperdible edición que hoy, gracias a Panini Points de MEX, podemos tener y traer su video reseña. Este manga fue anunciado el pasado mes de septiembre por Panini Manga, y que llega a manera de regalo navideño para todos. En este video, les vamos a mostrar sus detalles de formato y edición, les contaremos un poco de su historia, y también los datos alrededor de su publicación en Japón. ¡Así que comenzamos! A primera vista, atrae demasiado su sobrecubierta, ya que es un acabado plastificado que incluye holograma en forma de círculos a lo largo de su extensión. Así, en portada tenemos a nuestro protagonista acaparándola totalmente, en donde al centro, en un rectángulo gris, se encuentra el nombre del título, número de tomo, y abajito el autor, para al final colocar el logo editorial. Luego, en el lomo encontramos de abajo a arriba, una vez más, el logo de Panini, el autor, el número de tomo, y el título, aunque sin ninguna miniatura como en otros mangas. Ya en contraportada está un perrito en tono rojizo, y sobre él, de nuevo el nombre del título, el número de tomo, y su autor, Hiroya. También vemos aquí que el manga cuesta, por obvias razones, 119 pesos, y que se recomienda para mayores de 18 años. Lástima para quienes los cumplen el próximo mes, porque no podrán disfrutar del estreno. Ahora pasamos a retirar esta sobrecubierta, para echarle un vistazo a la cubierta. Esta está a tono blanco y gris, en donde al centro, en portadilla, está el recuadro que vimos anteriormente, pero lo genial es que detrás está nuestro protagonista, pero ahora en negativo. Sin duda, una ilustración muy inquietante. ¿Les gusta? Sin más que destacar, podemos abrirle tomo. En primera y segunda de forros, no nos encontramos con nada absolutamente, ya que esta edición incluye sobrecubierta, y no es necesario añadir algo aquí. Que por cierto, en las solapas de la sobrecubierta, podemos encontrar el índice, que nos dice que se incluyen 8 capítulos en este primer tomo. Bueno, regresando, nos topamos con 4 páginas totalmente a color, de un material sencillo, pero bien impreso. Lo que da paso a todos los capítulos, sin ningún tipo de extra en esta entrega. En la penúltima página, podemos encontrar la típica página de créditos editoriales, en donde conocemos que el traductor fue Etel León, y que Mitos Editora LTDA, llevó la producción editorial. Y una verdadera lástima, porque aquí no dice, si será llevado a Colombia de manera oficial. Crucen los dedos para que sea así en un futuro, amigos. En total son 206 páginas para el tomo 1, todas en el papel cremita que acostumbra la editorial, pero eso sí, bien encuadernado y empastado, lo que facilita su lectura y manejo. Recuerden que saldrá de manera bimestral en México. Pero si lo quieren tener antes que nadie en la vida, pueden ir a la tienda Panini Points de Mex, lugar en el que compramos nuestros mangas, y en donde nos regalan excelentes separadores, pósters y botones. Anímense a visitarlos en la Fiki Plaza de Uruguay. Ahora pasamos a... ¿De qué trata la abducción? Inuyashiki es un señor grande de 58 años de edad, con una apariencia de 70. No lleva una vida muy feliz que digamos, ya que su familia lo trata muy mal y para empeorar las cosas, un día le notifican que tiene cáncer de estómago. Claro que trata de asimilar la situación, sin embargo no puede con la tristeza y termina llorando solo en un campo abrazado a su perro que adoptó días atrás. En ese momento, algo extraño sucede. Alguien aparece a su lado, y un ovni lo explota y lo abduce. Sin saber exactamente el motivo, despierta en el mismo campo sin darse cuenta de lo que pasó. Ahora ya no es el mismo. Y él es Inuyashiki, el último héroe. Por otro lado, Palini Manga nos narra la sinapsis así. Ichiro Inuyashiki sabe que se acerca al final de su vida. No tiene trabajo ni amigos, pero su familia lo detesta, y el único ser que lo quiere es el cachorro que recién compró. Además acaba de recibir un diagnóstico de cáncer terminal. En eso, es víctima de una explosión en un parque. ¿Por qué su vida está a punto de cambiar? En cuanto al dibujo, ¿qué les podemos decir? Ya conocemos cómo trabaja Hiroya Oku y su característico estilo en 3D. Ciertamente somos fans de lo que hace, así que van a disfrutar mucho de perritos, fanservice, ciencia ficción y fascinantes escenas de acción. Definitivamente no se lo pierdan. Continuamos con... Alrededor del último héroe Inuyashiki inició el 28 de enero de 2014 dentro de la revista Evening de Kodansha. Escrito y dibujado por Hiroya Oku, mismo autor de Gantz. Y quien le otorgó a esta obra los géneros de acción, drama, misterio, psicológico, ciencia ficción y vida diaria. Englobados en la demografía Seinen. Inuyashiki cerró con un total de 10 volúmenes el pasado 25 de julio de 2017. Siendo adaptado a un anime del estudio MAPA de 11 episodios que abarca del tomo 1 al 3. Es decir, del capítulo 1 al 26 del manga. Además, también tiene una película live action que ganó como película con mejores efectos especiales en el Festival Sitges 2018. Como calificación general, entre más de 11.000 actores se le otorga un 7.5 sobre 10. ¿Ustedes qué calificación le darían? Aquí van las portadas del primer volumen editadas en otros países. No olviden dejar acá abajo cuál les pareció la mejor. Y estas son las portadas de la serie original japonesa. Que si todo cursa bien, estaríamos finalizando Inuyashiki en junio de 2020, acorde a su periodicidad bimestral. Y así cerramos esta videoreseña. Esperamos que nos dejen sus comentarios y que se suscriban al canal para mucho más contenido. ¡Hasta la próxima! Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. ¡No olvides suscribirte! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.